Hola que tal amigos aficionados a la lucha libre, les hablo su amigo desde la Ciudad de México Bienvenidos a mi canal de YouTube, tengo unos invitados especiales, los cuales son Amigos yo soy Parra, yo soy Tony, y somos los Prenillos de Culiacán Raza pues ya estamos aquí, bien acomodaditos con el profe Dos Caras Y tenemos unas preguntas pues, que le queremos hacer porque la curiosidad Bueno la verdad, quiero decir, somos bien chismosos profe, ya la neta Lo que es, pero mira carnal antes de empezar, porque a lo mejor digo yo sé que esto es un poco raro Pero a lo mejor para la gente que no sepa con quien estamos, estamos con el maestro luchador mexicano Dos Caras, miembro de una de las dinastías más emblemáticas de la lucha libre Hermano de dos grandes luchadores, que es psicodélico en mil máscaras Además es papá, maestro y formador de una de las máximas estrellas actuales de la lucha libre Alberto del Río, ganó los campeonatos, ahora sí que los mejores que ven todas las empresas Las rivalidades con grandes luchadores, estrella en Japón, viajó por todo el mundo No hombre, profe, es más de un autógrafo profe Que gusto, que emoción que estemos aquí con usted profe No, pues muchas gracias al contrario, bienvenidos aquí a su casa y aquí a mi oficina Donde siempre trabajo comúnmente todos los días Muchas gracias por esta entrevista que me están haciendo Al contrario, soy el que estoy agradecido con ustedes Ustedes son unos famosísimos comediantes Yo los felicito realmente Hace ratito alguna pregunta que yo tenía y que creo que medio te hice ¿Cuál es la diferencia entre el cómico, el comediante, el payaso, Tony? Ah, pues mire, pues mire, profe, la verdad, digo, los diferentes géneros de la comedia Usamos las mismas herramientas de la comedia Pero ahora sí que depende para qué público y en qué formato lo hagas Es lo que cambia, por decir, el payaso generalmente nace del circo Después se pasa también al teatro y a las películas Y es como un personaje más surrealista Que hace ahora sí que real lo que pudiera parecer Y este, ¿cómo se llama? Ahora sí que propio de la imaginación Hace actos de circo El comediante como nosotros Pues ahora sí que trabajamos un poco más con los chistes Trabajamos más como para público adulto El payaso es más universal, es para la familia Los humoristas, pues también se podría decir Que se dedican más a hacer cosas como sketches Como obras de teatro, programas Están los que hacen stand-up Que es este género de escritura de la comedia Donde pues una persona cuenta anécdotas O puntos de vista propios Pues a través de la comedia Y son un poco las diferencias que hay Pero pues ahora sí que es un mar de cosas que hay En todo eso de la comedia, profe Y de público, yo imagino que hay públicos Que en la lucha pasa lo mismo, ¿no? Nosotros llegamos y empieza la función con la primera lucha Y sale media fría La gente ni fue ni fue sentada y aburrida Y sube la segunda lo mismo Y a la estrella nos pasa lo mismo, ¿no? La gente no responde y se sale enojada Y pasa lo mismo en la comedia Sí, hay algunos lugares Le voy a contar una anécdota, profe Hubo un municipio en el estado de Puebla Cuando nosotros estábamos trabajando en un proyecto Que se llamaba Caravanas Culturales Yo no recuerdo mucho el nombre A lo mejor tú sí te acordarás del nombre Pero llegamos a ese municipio Y no había hombres Puras mujeres y niños Y preguntábamos Y los hombres de este municipio Están trabajando en Estados Unidos Y hacíamos chistes Que normalmente hacemos en los eventos Y la gente no se reía Después entendimos que Y preguntamos también El pueblo era muy pobre, muy austero No había televisiones Y muchas de las referencias Que a veces nosotros como comediantes O payasos en ese tiempo usábamos Eran cosas que a veces veíamos en la tele Y pues los niños no entendían Porque pues tampoco había teles en el municipio Entonces Fíjate que empezamos a entender Que en cada lugar El humor se puede desarrollar De diferentes maneras Y que a veces también es lo importante Hacer la comedia Un tanto universal Pues para que sea Para que todo el mundo la pueda entender Pero es una anécdota Que sí Nosotros estábamos hasta sacados de onda Porque cosas que nos funcionaban Re bien en otros lados En ese lugar Pues la gente como que Ni fu ni fada Dijeron a usted No reían Como hasta se quedaban viendo Así como que Y estos Y nosotros dando todo ¿Eh, profe? Todo Y la gente nomás no se reía Sí, sí, sí Así pasa Así pasa también en la lucha libre Igual, mano Bueno, pues tú eres Tú fuiste luchador Y sigue siendo Bueno, siguen siendo luchadores Porque Pero por la vida ahorita, profe Porque Yo tengo gemelos, profe Y si no lucho Eso tragan Sí, profe Ahora sí que lo hemos platicado En esta sección Yo fui luchador un tiempo Yo entrené con mi profe Rey Mistura Que siempre le mando saludos Cada vez que puedo Y pues ahora sí que Por eso De ahí nace Pues la pasión La curiosidad Por eso, ¿no? Por conocer Esta parte de los luchadores Que no siempre se conoce, ¿no? Porque siempre se habla Pues de sus biografías en general De sus carreras y todo Pero Pues ahora sí que La clase de preguntas Que vamos a hacer Pocas veces he visto Y es más Ya que estamos hablando De públicos Ahí le va la primera pregunta Ah, caray ¿Alguna lucha? Ya me pusiste Tendioso Ahí va la primera pregunta De los pelillos, ¿eh? Aquí es sin pelillos En la lengua Sí, porque me voy a dar un dato Al profe le decían El cerrajero De la lucha libre Porque Ahora está muy de moda Muchos luchadores Se jactan de que No, es que Yo estreno equipo nuevo Cada lucha Pero el profe Cada lucha Estrenaba ya de nueva La gente Estaba esperando Que nueva Ya iba a sacar Dos caras Y con eso impresionaba A la gente Pero profe ¿Hubo alguna vez Alguna lucha Donde abuchearan A dos caras? Sí, cómo no Sí, obviamente Que eso es clásico Aquí Y principalmente La gente que va A las primeras filas Son gente muy conocedora ¿No? Son gente tan conocedora Que te está viendo Y dicen Ah, mira Esa ya la hizo La semana pasada Y si la voy a repetir Pues yo Pues yo se las cambiaba Porque agarraba un tirabuzón Y del tirabuzón Podía soltar el tirabuzón Y agarraba un castigo al cuello Y de ahí soltaba el castigo al cuello Y agarraba la pierna Que tenía también amarrada Y la levantaba Y lo llevaba A toque de espaldas De una llave Y yo te podía sacar Hasta diez llaves Sus variaciones Sus variaciones Porque tú fuiste Luchador olímpico Y como luchador olímpico Tú sabes Que puedes combinar La lucha libre Profesional Con la lucha olímpica Mateo Y ahí sale la base Para que tú puedas Desarrollar muchas llaves Y así pasa Y llegar a nuevos castigos Ahora sí que no le quiero Echar tierra a ningún luchador Pero Tú Atlantis El santo Ya sabes Con qué llave Van a ganar El profe No te la podías esperar Porque cuando Dicían Si me voy a hacer esta llave Me voy a meter la contra No hombre No sabes ni por dónde Te llegaban las otras veinte llaves Y eran verdaderas trapeadas Que daba el profe No pues Yo creo que Es como todo Como todo en la vida Ustedes se tienen que preparar En la comedia Para estar Al tanto con el público Con Con todas las nuevas Innovaciones Que hay dentro Del comediante Y uno como luchador ¿Dónde está la base? El gimacio La base es el gimacio Para estar entrenando Constantemente Y Igual que ustedes Viajábamos por todos lados Y a donde llegábamos A la ciudad que llegábamos Llegábamos a entrenar Llegábamos Y nos Llegábamos Que de Laredo a Monterrey Que llegábamos a las cinco o seis de la mañana En lugar de dormirnos Yo me juntaba con varios de mis compañeros Como Solar Como Superastro Como Babyface Eran este Este Unos aficionados Del gimnasio Y en lugar de irnos a dormir Vamos al gimnasio Y nos íbamos a entrenar primero Regresábamos a la cita de la mañana Ya desayunamos Y ahora sí a dormir Porque volvíamos a salir Para irnos a Matamoros Con ustedes Para salir para todos lados Yo lo mismo Nada más que sin el gimnasio Yo llego Desayuno Me duermo Y vámonos Para la que sigue Pero la verdad que sí Mi carnal Yo creo que es parte De la disciplina Que tuvo en su formación De más joven Pero mi carnal Y yo ahí mis respetos Una disciplina Yo llegamos cansadísimos De las giras Y el vato llega al hotel Al gimnasio Y si no hay gimnasio en el hotel Busca un gimnasio cerca Va, entrena y se regresa Sí, pues sí Me despierta Porque yo estoy dormido Y ya no me dice Ya llegué Ábreme Pero qué disciplina Vaya Qué disciplina No, pues es parte de la vida Y es parte de De un trabajo En el cual Pues si te dedicas a esto Pues hay que estar siempre Al pie del cañón Y siempre buscando Nuevas innovaciones Ustedes mismos Hay público Súper exigente ¿Verdad? Sí Sí En todos Y profe Una pregunta Porque también digo Aquí les vamos a poner Fotos del profe Para que vean Cómo ahora sí Cómo estaba En sus mejores tiempos Porque también Fue uno de los físicos Más impresionantes Que tuvo la lucha libre Pero una pregunta Profe ¿Cuál era su dieta O qué comía Cuando usted estaba así Pero que se iba Cuando llenaba La policía De viejas Que nada más Iban a ver A los caras Bueno Presumiendo de eso Sí Desgraciadamente O afortunadamente La lucha libre Estaba siempre Con una concurrencia Tan gigantesca Como en ese pueblo Donde ustedes fueron Y quedaban puras mujeres Llegaban siempre Las cuatro Cinco Seis Primeras filas En muchas ciudades Guadalajara Monterrey Acapulco Aquí en la Ciudad de México En el Toreo Las cinco Seis Siete Primeras filas Llenas de puras mujeres Cuando luchaba Siempre Yo considero Que siempre Yo No considero Yo he visto Con tu prueba Y no hombre Usted que comía Profe ¿Cuál era su dieta Así cuando Estaba en esa época Porque te digo La verdad Detrás de un físico Más que el gimnasio A veces es más importante La alimentación Para poder Que comía dos caras Una coca y dos gancitos Profe No le vamos a creer Bueno También era parte De la dieta El gancito A veces Viajábamos Íbamos Y no parábamos A comer Porque teníamos Que llegar a luchar Por lo que Encontrábamos En la carretera No había de otra Pero cuando Se tenía la oportunidad De cuidarse La dieta Ah no Pues si Siempre tratábamos Yo de cuidar Siempre traté De cuidarme Y hasta la fecha Lo sigo haciendo Ya a mi edad De todas maneras Yo me sigo manteniendo Parándome siempre A las seis y media De la mañana Lo primero que hago Es irme al gimnasio Hago un poquito De cardio Un poquito De ejercicio Con pesas Con muy poco peso Ya porque Mi edad Pues ya no me lo permite Tenemos un joven También igual que yo Que me va a entender Y pues este Y terminando De entrenar Un rato Cuarenta minutos Una hora de regreso Y un desayuno normal Algo de carbohidrato Algo de proteína Écheme El desayuno ideal Del profe Dos Caras ¿Cuántos huevos? Pues mínimo Mínimo tres ¿Estrallados revueltos? ¿Con qué? Pues ahora sí Como me los hace Mi vieja Y tú no puedes Si no los hace No pues sí Si no Me dices No te los tragas Ya no te vuelvo a hacer Y contra esa llave No hay contra No pues sí Nomás Y me sirve Pero Me haces los chilaquiles Pero te cuidado Pero pues gracias Al ejercicio Gracias a que Si Yo desayuno Y ya El resto De la mañana Parte de la tarde No te como nada Ni un vasito Con agua Hasta que no llega La comida A las dos y media A las tres de la tarde Vuelvo a comer igual Y la sopita Obviamente El plato fuerte También Obviamente Casi siempre Casi siempre Pues a base De pollo Pescado Muy poca carne Eso sí Consumo Casi nada de res Ni nada de puerco Muy poquito Ni puerco Ni res Pero sí Pero sí Un poquito Siempre las aguas De frutas Este No consumo Los refrescos Comúnmente Que se toman En las casas Para nada Los pruebo Siempre O agüita O cualquier otra cosa Pero menos Algunas cervecitas Y a veces Y se me da permiso Mi vieja No es que la verdad Profe Se ve muy conservado Yo creo que ya quisiera Mucha gente De vida Tener su físico Que tiene ahorita Profe Digo Si se puede ¿Cuántos años tiene? 74 cumplidos 74 años De haber Hombre Ya quisiera Estar así Como el profe Cuando estaba así Una comida Me imagino Que ahorita Ya se come Tres huevitos En la mañana Pero en ese tiempo Que el físico Lo requería Claro ¿Cuánto? ¿Cuánto era? O sea ¿En qué porciones? Pues mira A veces No te echo mentiras Pero a veces Echaba competencias Con el baby face Que sabemos Que el baby face Pues imagínate Los arroces Echábamos hasta competencias El carnívoro 100% Y en esa época Que todavía Nuestro organismo Podía digerir todo Y eliminarlo Nos aventábamos Hasta 2 kilos De carne 2 kilos De arrachera 2 kilos De costilla Entre los dos Entre los dos A veces Si teníamos Que tener Porque luego Había veces Que nos servían También pollo Y luego nos servían Arrachera Y luego nos servían Costilla Y este Con una cervecita Siempre medido Claro Siempre medido Y este Pero si Era increíblemente La manera En la que uno Se alimentaba Pero lo desgastaba Uno Precisamente En el gimnasio Que yo Ah tú lo entiendes Perfectamente bien Claro También había veces Que luchaba Varias veces En un día Hasta 4 Me imagino En ocasiones Si llegamos A luchar Así es el circo También O sea Dos funciones De lunes a viernes 3 el sábado Y 4 el domingo Y en la lucha Pues también Me imagino Si la lucha libre Siempre fue Con infinidad Infinidad De plazas A nivel nacional Fui secretario de trabajo Del sindicato De luchadores Y llegué a firmar Cerca de 700 Contratos colectivos De trabajo De tantísimas plazas Que existían En la república mexicana Y entonces A veces Aquí en la ciudad De México Te puedo mencionar Fácil En la ciudad De México Y el área Conurbada De Naucalpan Tlanepanta Neza Texcoco Y todos los alrededores Había cerca de 35 40 arenas Entonces salíamos Del toreo Oye Este que va a faltar Porque se lastimó El baby face Que si no te la quieres Aventar de rudo Pues si voy a donde Pues allá con el polaco Allá la A la arena A la arena Que se encuentra Allá en el borde Sochiaca Por ese rumbo Y ahí vamos Y salíamos del toreo Y vámonos Nos hablaban De la Naucalpan Oye que va a faltar Que se lesionó Como este compañero Que si no te la ventas Pues si saliendo de ahí O si no Ya teníamos luchas pactadas Desde tiempo atrás Nosotros le decimos A esas funciones Los bomberazos Cuando nos marcan A la mera hora Oye que hay un bomberazo Y órale Pues agarramos Pues si así es Así la lucha igual Y luego por ejemplo A veces Luchábamos Luchábamos por ejemplo En la mañana En Nuevo Laredo Tamaulipas En un matiné En el palenque De la feria De ahí En Nuevo Laredo Tamaulipas México Y terminando de luchar Regresábamos Pero de volada A Monterrey Porque estaba la Monumental Y todos programados Claro Llenísima la Monumental Y llegamos corriendo De volada A la primera Estaba la primera lucha Y estábamos llegando O la segunda lucha Y estábamos Rayando Rayando Porque íbamos en la tercera Hoy íbamos en la semifinal O la superestrella Incluso hubo muchos detalles Muy fuertes Muy tristes Que pasaron Y que sucedieron En uno de esos tantos viajes Y de tantos años En esos dobletes Que le llamábamos nosotros Porque ahí se nos tuvo De saber Mi hermano Tuviste luchador Y él se accidentó allí Un accidente muy grande En el cual Salieron de luchar De Nuevo Laredo Tamaulipas Del Palenque Para llegar después A la Monumental De Monterrey Un accidente A la mitad del camino Y ahí fue Nuestro compañero Blanco Desgraciadamente Y el compañero Wagner Doctor Wagner Que vio paralítico De la cintura hacia abajo Ahí venía Solar Venía Con la Negra Venía otro compañero Y quedaron tocados Y lesionados Pero eso es parte Del trabajo A veces lamentablemente Su trabajo es de alto riesgo Pero a veces El riesgo está más abajo Del rin que arriba Por lo mismo De este ritmo de vida Tan acelerado Que se lleva a veces En nuestra profesión También hay historias Como esas de compañeros Que a veces se accidentan En nuestros lados O en la misma función También Exactamente En nuestras profesiones Se corre ese riesgo Sí Porque nosotros sabemos Que vamos a subir Pero no sabemos Y vamos a bajar Y ya se han pasado Muchos accidentes fatales Como en Tijuana El perrito aguayo Lo que le pasó a Oro Lo que le pasó a Silberkin Yo te puedo mencionar Como 20 accidentes fatales Como en ningún otro deporte No, pues claro Sé que hay gente Que tiene el hocico Bien desocupado Escribe cada cosa Pero no hombre Esto la lucha libre Es real Y hablando de eso Profe De sus compañeros Con los que le tocó luchar ¿Quién era? Ahora sí que por experiencia propia Para usted ¿Quién era el que más fuerte Pegaba los raquetazos? Así que le dejaba A tu mamá Las manos En el esternón No, pues estaba ese famoso Que le llamaban El cañonero mexicano Un champarrito De este tamañito Ah, sí Como yo Que no me El champarrito De este tamañito Y te lo volteé a ver No, no, no No, mi hermano No, pero sí Pero ese Ese babyface Era el cañonero mexicano El cañonero mexicano Sí, ahí en el torre Cuatro caminos Llenísimo De reventar Y fuá Se reventaron Y se escuchaba El golpe Que te daba En todo el torre Y la gente El hombre La gente Se volvía Y estaba grande El toreo No Y no El chaparrito Como que le daba Más fuerzas Y la gente Otra 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 Y él así Viéndolo De esos rodillos Bravos Con ese tío Hacia delante Y bájale Y ya te andaron Agachando Pues por el lomo Te lo remangaba Hijo de la Y no Oiga Ese chaparro Babyface Fue Una de las estrellas Grandes De la lucha libre Mexicana Que desgraciadamente Pues cuestiones De una lesión Que tuvo De cadera Que ahora La utiliza Creo Hay una prótesis Ahí Pero Pues desgraciadamente Así te deja El negocio Mírate mi bici Lo tenía así Pero mira Yo así estoy Pero del triste No Pues ya somos dos Yo los tengo También Igual Yo pensé que era El único No No Ya somos dos Son dos callos Oye Yo no lo había visto Yo le llamo Yo le llamo Six Porque tengo tres abajo Y tres arriba Y él se lo Se lo reventó Antes de su debut Un día Dos días antes De mi debut Mi debut Fue el sábado Tuve el último Entrenamiento El jueves Y en el último ejercicio Este Pues caí mal Así que me desconcentré En vez de amortiguar Así como se me puso Los brazos Metro Y ni le avisé A mi profe Porque pues dije No yo quiero luchar Entonces no le digo nada Pero no fue todo un drama Pero usted sabe profe Que cuando uno Tiene la convicción Dice pues me la viento Oiga profe Y no le tocó alguna vez Porque este Porque a veces Usted sabe que las cosas Se salen de control Arredo del ring Y uno baja todavía Bien un caliente Nunca le pasó De que se diera Un tiro abajo Del ring Y después se alviste Que se quedaron Con las ganas Y la remataron Y la siguieron En camerinos Ah no si Eso es clásico Esa es otra de las cosas Que mucho público Mucha gente no sabe Es clásico Que es un deporte Es un deporte De contacto Y entonces pues a veces Hasta con tu pareja Que va de compañero Tuyo A veces sales Porque te come el bandado Y no te deja lucir Y nomás entró él Y hasta le ganó a los tres Y te dejó parado En la esquina ¿A poco no te enojas? No Ah pues igual Si desde luego No me dijeron De hecho no Yo no he hecho Yo no he hecho Ni una pregunta Porque se la está comiendo Todas No pero es cierto Es cierto eso Si este Si siempre Arriba del ring Siempre existe La rivalidad Como en todas las profesiones En todas las profesiones Hay rivalidad Está ese egocentrismo Que existe Y el que no te dejas Y aquí en la lucha libre Dicen No vamos que fulano de tal Se peleó en el vestidor Contra fulano de tal Pues eso Sucede todos los días Eso no es nuevo Claro Oiga brofe Hay una pregunta ¿Con quién usted Si nos los quiere compartir ¿Con quién se dio Un agarrón sabroso Que usted diga No hombre La verdad Un día si nos dimos Pero Pues mira Tuve mucha rivalidad Con Scorpio Scorpio señor Si con Scorpio señor Él este Era mi paisano No me quería Mi paisano Bueno Suele pasar Suele pasar Suele pasar Todos a Córdoba Y todos artistas Le pasa Le pasa lo mismo Si en todos lados Van otros comediantes Antes que ustedes O ustedes Antes que nosotros Que otros comediantes Y les comen el mandado Con toda la gente Que les aprende Y entran ellos Y ya ni los conocen Se paran y se salen Así ha pasado Y los dejan La lucha es lo mismo Ok Promo yo le doy una pregunta Recuerda Algún momento Vergonzoso Que usted haya vivido En el ring Híjole Pues muchos El más vergonzoso No pues este Pues lo único Que te puedo decir Es que En una ocasión Un compañero mío De los superestrellas No voy a decir Nomás porque voy a ofender Para que no se ofenda tal Para que no se ofendan Los hijos Porque ahí andan Agarro y Hacemos un movimiento Que le llamamos Una hurraca rana Que tú salcoles Y al hacer hurraca rana Haces una presión Con rodillas Con cabeza En el cual presionase El estómago Y Que se le sale Un gas metano Y el ator Era uno de los compañeros Y que le dijo Cuando coma el luchador Quítale la mano No, pero momentos chuscos Así A mí me pasó Una vez También igual Y se escuchó tanto Que la gente Alcanzó a percibir O nada más Que entre ustedes No, pues es que Estabas luchando Y en una lucha Pues tú sabes Que tú también Una lucha Que está Llaveo contra llaveo La gente está seria Está observando Y está callada Y de repente Haces ese movimiento Y riájale Le aprieta la pancita Y moles A mí me pasó Una ocasión En la que No me da vergüenza Decirlo Porque así pasa Arriba Pues tú sabes Te usas la truza El calzón Y pues lo amarras Y trato Que se rompe La cinta Y en ese momento Me agarran Para hacer un toque De espaldas Pero del calzón Y lo bajan Pues oye Manos Ahí enseñé Todo el cutis No De la película De latino De la película Por arriba Otra vez Esa era la otra cara Esa era la otra cara La segunda cara De las caras No Qué barbaridad Pero Esa cara No Es una vergüenza No Y luego el público A las risas El público Como 10 minutos Riel Y yo yéndome Para atrás Acomodándome el calzón Dije yo Hijo de tal Por cual Cómo te te ocurrió Se rompió la cinta Accidentes Que pasan Yo me imagino Porque digo También esto Es bien sabido Que ahorita Hay mucha gente Que no No respeta el deporte Pues ya Hace esas cosas A propósito Y se aleja De lo que es La lucha libre Entonces no me imagino En ese entonces Donde pues la lucha Se tomaba Más en serio Con figuras Como usted Tan soledas Tan respetables Que pasara eso Yo creo que Si a alguien le tocó En eso Yo creo que Si se pasó Un rato Muy divertido Detalles Detalles que pasan Y suceden Oye profe Y de toda su carrera Que sabemos que es Pues grandísima Extensa E internacional ¿Cuál es la lucha Que más recuerda? Con mucho cariño Esa lucha Que puede ser A lo mejor Inclusive ya nos dirá Su debut La última lucha No sé Pero con la que más recuerda Esta es la lucha Que más Bonitos recuerdos tengo Híjole pues Tuve muchas luchas La verdad Como ustedes Igual que viajan Todos los días Y están en diferentes Escenarios De diario De diario Hasta con dobletes Como tú dices Tripletes Y pues son tantas Las ocasiones Que uno trabajó Si recuerdo Excelentes luchas Que yo tuve Con Canek Con el doctor Wagner El papá Con el ángel blanco Con mi compañero también Ya en paz Descansa ellos El ángel blanco El mismo solitario Con él luché Varias ocasiones De pareja Y en contra también Y con todos esos Tuve excelentes luchas Con todos ellos Con el que yo más luchaba Y tuve siempre Buenos recuerdos Porque era Al quien le tenían Un respeto Yo quiero decir Que hasta miedo Al doctor Wagner Papá Que en paz descanse Que era Para mí El mejor luchador De la historia Del estilo rudo El señor Doctor Wagner Él era A respetos para él Porque Híjole No se me olvida Nunca Cuando yo empecé A luchar Y nace el grupo Independiente Y crece Empieza a crecer El torreo Cuatro caminos Era el ángel blanco Era el ángel blanco El doctor Wagner No me acuerdo Cuál era El otro compañero Era de este lado Era el solitario Aníbal Y un servidor Y este Y él te pone A ver usted Pásele Pues yo Yo Te ando a ti No 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 Sí Porque de veras Mi respeto Para ese compañero No Sí Que empiezo A luchar con él Y pum 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 Y nos estábamos Acabando casi La caída Del tiempo De la caída Que eran 12 15 minutos Y este Yo lo veía Que pues no se cansaba Y pues no No lo Pues a sobres Y sobres Y sobres Y ya había Y ya había Y la gente emocionada La gente emocionada También Porque eso era Lo que tenía él Y este Yo llegué Llegó un momento En que se para Y yo pensé Que se hace un paso Para atrás Y dije Ah ya se va Yo agarro Le doy la espalda Y voy ¡Chu! ¡Chu! ¡Ey! ¿A dónde va? ¡Ay Dios mío! Te parece que me dieron Un toque eléctrico Y que yo ¡Aquí lo quiero! ¡Ay no! Sí señor Lo que usted diga Porque había jerarquías Que respetábamos Como en todo Como en todo Con cualquier trabajo Sí, sí Como en todos lados Mi respeto Así Órale Pum 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 Otra vez Y dice Órale pues Ya vayas a esa esquina O sea Esa 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 No la ganó nadie No Se vio Había que dar el relevo Y seguir luchando Los otros Y después ya se concluyó La caída Y después la lucha Pero Es un recuerdo Que tengo en la vida Que nunca se me olvida Ya han pasado como más de 40 años Porque acabo de cumplir Que empecé a luchar Hace 50 ¿Cuántos años Ulises? Ya se me olvidaron Fue en el 70 Si fue en el 70 Y estamos en el 2022 52 años Y fue un 6 de enero Que muchos payasos Empezamos casi siempre Muchos Nosotros En particular no Pero empiezan el 30 de abril Que es cuando más eventos Para niños hay Ajá Entonces me imagino por ahí Que Algún evento de Reyes Magos ¿Verdad? Algo por ahí Me imagino Siempre que la lucha libre Igual que otras Actividades artísticas Como las de ustedes Igual El 6 de enero Hay muchos eventos Y hay lugares En la Naucalpan Que fue donde yo debuté Ahí hacían Anteriormente Eran miércoles y domingos Ahora son jueves y domingos Ahora son jueves y domingos Y me acuerdo Que ese 6 de enero No cayó Ni en miércoles Ni en jueves Que había en martes Pero adelantaron El evento Por el día de niños Por el día de Reyes Sí, sí Por el día de Reyes Exacto Perdón Este Y me acuerdo Que yo debuté Ese 6 de enero No caí en un día de función Pero le hicieron El día de función Y ese día Evidentemente Profe Pues le pagaron ¿Se acuerda Que le hizo Su primer sueldo? Híjole Le pagaron 35 baros Manos De ese entonces Pero fíjate Que de 35 pesos De esa época Estoy hablando Del 70 La gasolina Este Costaba Creo que 25 centavos Entonces tú Con esos 35 pesos Yo llenaba El tanque de gasolina De esa época Los pesos Y antes Ahorita 35 pesos Antes Ahorita vendrían Siendo que Unos 3.500 Pues sí Acuérdate Que le quitaron Los ceros Al peso Y pues Lo hicieron Hasta atrás Pero ahorita Fácil Serían 35 pesos Pues mínimo Arriba de 3.500 pesos Ajá Ustedes De que eso Lleva para las grandes A mí me dieron Una torta Y un yes Con mi Primera Escucha Y la neta No es otra Buena la torta No, sí Llenó el tanque De gasolina Este Sí Porque también Todavía había Los billetes De apeso No sé si Ustedes los conocen Yo Lo que más recuerdo Ya era de a 10 Ajá Eso del 91 No, todavía había Billetes de apeso Entonces el pirata Moreno En paz Descanso Un excelente empresario Y mis respetos Para el señor Y para sus hijos Que son empresarios Este Siempre los pagaba Y nos pagaba Pero me decían Ay no voy Así me valié Y empezaba Uno, dos, tres Hasta el 37 No, pero Lo impactante Era que No me emocionaba Y yo dije Ahora sí me fue bien Pues un tanto así De billetes de apeso Pues yo tengo otra duda Y si no es Indiscreción ¿Verdad? Porque ya O sea Me genera mucha curiosidad Ya vimos cuánto Se ganó en la primera lucha Fueron 35 pesos Y el sueldo De su última lucha Profe Pues los sueltos Depende Ves Yo por ejemplo Fui a Japón Fue una de mis últimas Luchas que tuve Fui a expedirme En Japón Y hubo un evento Muy grande Allá en Japón En el Le llamaban Ahí el Lugar ese Donde Llegan los luchadores Del sumo Y tienen más de 25 mil espectadores Y era una función Enorme Y este Y pues ahí Ahí Yo voy a uno Por garantía Le llamo Con ustedes ¿Cuánto me cobras Por ir a San Miguel De las Pulgas? Pues tanto No, pero es un pueblo Chiquito Bueno, dame la mitad Pero si van Aquí al Palacio de los Deportes Pues es más Igual en Japón Igual Pero sí Allá comúnmente El mayor sueldo Que he tenido Son 10 mil dólares Por una lucha ¿Allá qué moneda Se maneja en Japón? En Japón Se maneja el Yen El Yen Es la moneda Japonesa El Yen El Yen El Yen japonés Y es ¿Cuántos Yenes Son un dólar Profe? Yo no sabía que tenía que estudiar ¿Y qué tal Los cacahuates japonés? No, pues muy sabrosos No son de Japón Idiota Son japoneses Si hubiera venido Solo Me cae Una disculpa Una disculpa Una disculpa Una disculpa Métale un chingadazo Si quiere Un chapa Aquí va Oiga profe Una pregunta De las cosas Que le hemos hecho Usted pues es casado ¿No? Sí Ahí venían los cuñados Ahí venían los cuñados Atrás de mí Y siguiendo Me decían Llévate Al cabrón Nosotros No me va a querer No, no, no Ya Que no me oiga Eso va a salir A lo mejor lo ve No lo ven a partir Su madre No, no Y un mandalín en gajos Como dicen Pero la conoció Antes de ser luchador O después Ya era luchador Ya era luchador Sí, ya era luchador Y la vez que se presentó ¿La conoció en una arena? No No, porque Este En parte sí Y en parte no Porque Este Ella tiene un hermano Que ya en paz descanse Era fanaticazo De la lucha libre Y yo fui a luchar A Mexicali Y este Y mi compañero maestro Yo porque también Yo soy maestro Maestro normalista Y maestro de educación física Para venir a la carrera Y trabajé en escuelas primarias Y secundarias Pero cuando empiezo a luchar Empiezo a salir en esas giras Unas giras que tienen Increíblemente Muchos nombres Porque era la gira de la costa La gira del hambre La gira del caballo blanco Ah, sí, sí, sí Que terminabas en encinada Como el caballo blanco Con todos los hicos sangrantes Pero empezabas en Guadalajara Y subías hasta allá En puro camioncito Y en puro Un carrito chiquitito Y olvídate Pues llegué para allá Pero ya se me fue la onda ¿Cuál fue la pregunta Mi hermano? Sí Ah, no, sí Sí, entonces este Este mi compañero maestro Que fuimos compañeros De grupo Este Cuando éramos Cuando éramos alumnos En la escuela En la escuela normal De maestros Me fue a visitar Y sabía quién era yo Y me fue a visitar Y me llevó a su hermanita Y pues bueno Me la traje Órale Y cuando su esposa Se enteró Que usted era dos caras ¿Qué le dijo? Pues este No me conocía No me puse Enmascarado siempre El que me conocía Era su hermano Y ya después Al otro día Pues este Tuve la oportunidad De platicar nuevamente Con mi cuñado Y llegó a ella Hasta que el impacto Humano Y el corazón No tenía víscer No tenía víscer Órale Órale Agárrese No se vaya a caer No, pero hoy Ya son 48 años Ya 28 años ¿Y cuántos hijos Tiene profe? Cuatro Cuatro hijos ¿Qué pasó? Dos hombres Y dos mujeres ¿Qué pasó? Si su jefa Tuvo 14 Usted nomás cuatro Pues sí Pero Y si Y si tenía Tinta en mi pluma Todavía rayaba Pero Son 14 ustedes Fuimos 14 hermanos Sí Allá en San Luis Allá en San Luis Potosí Pues eran otros tiempos Sí, claro Claro Otros tiempos En los cuales Las familias Pues eran de 12 Hijo Al mínimo De 8 Y si nomás tenías dos Decían ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Ya no funciona la pluma? ¿Tenían hijos Para tener un equipo De fútbol O un table dance No, que abundar más La bronca Que nosotros Teníamos un equipo De béisbol Porque éramos 11 hombres Y tres mujeres No era más Y de sus hijos ¿Cuál era el más latoso, profe? Pues fíjate que todos Dice el profe Para no meterse broncas Todos tenían su reto Pues bueno, gracias a Dios Pues me crecieron muy bien Bien alimentados Bien conmigo Ya los habéis visto, profe Por lo menos dos Por lo menos dos También alimentados Aún nos tocó verlo Creo que No, al profe También nosotros Hace como No sé Como unos seis Cinco años Cuando trabajamos En Monterrey Fuimos un día A la arena de allá Que es la Coliseo de Monterrey Coliseo, sí Porque pues ahora Usted ya está prácticamente Respirado de la lucha ¿Verdad, profe? Sí, prácticamente Entonces pues fue de la Pues nos tocó ver Todavía en sus últimas luchas Al profe Y pues por eso digo Que ya vimos Que sus hijitos Pues sí, están bien Sí No, y además Además tuve el chance De educarlos Y de enseñarles A dirigirse en la vida Y entre todo Los preparé Para que Para mi esta profesión Y dentro de lo que yo Les puse a enseñar Después ya Por ejemplo Alberto Este Entró a muy jovencito Al Centro Olímpico Él representó a México En Juegos Este Centroamericanos En Juegos Panamericanos En lucha olímpica Fue como Siete, ocho años Campeón nacional En su categoría En el estilo De Greco De Greco De Greco romana Y este Y el más chiquillo También fue campeón De primera fuerza Tenían la preparación Y luego ya ellos Tuvieron la ¿Nunca se agarraron Del moco ellos Como hermanos? No Sí, pero como Que el mayor Este Nomás Lo más lo toca Y no No se lo suena Yo me acuerdo Unas batallas Campales Con mi carnal Con el Andrés Pero eran batallas Y eso que ninguno Sabía luchar Yo creo que ellos Con las herramientas Que la vida Les iba dando No, pues es que Imagínate Cardenal Dices No, pues es que Si hacemos algo Nos va a pegar A mi papá Pues si se pensaba A mi papá Los K No, si Pero si Son muchachos Que No es porque yo Los Ahora si que les de para arriba Como decimos En el ambiente Pero son bien preparados Para esta profesión Para Luchar Con cualquier parte En cualquier parte Del mundo Con cualquier luchador Aunque no hables el idioma Porque esa es otra De las cosas Es un lenguaje universal Es un lenguaje universal La lucha libre La lucha Porque el ruso El turco El alemán Me dicen a mi Oiga profe Y como le hacía a usted Para darse a entender Allí en Japón Para comunicarse Para ponerse de acuerdo Como que para ponerse de acuerdo Y en que Pues si Como le decía Que le iba a poner Una Caray Pues la lucha libre Es universal Un candado Una guillotina Una palanca Son universales La lucha libre Es universal Yo no necesito hablar Cuando tú eres luchador Esa es la otra Cuando fuiste luchador olímpico Y cuando fuiste También luchador profesional Y tuviste un buen maestro Que te enseñara Tú puedes luchar Contra un ruso Contra un turco Con un alemán Con quien sea Y sacar lucha Y de todos los países Profe ¿Cuál es el país Con luchadores más aguerridos? Pues yo creo que El Japón Es uno de ellos El Japón Allá Era Allá Cuando yo empecé a ir Hace más de 40 años Mis primeras visitas Fueron en el 77 La primera vez Que estuve por allá Más de 40 años Había nomás Dos empresas Y eran de esas Me dijeron a mí ¿Sabes qué? Mi hermano fue el que me dijo Vas para allá Vete Pero con una condición física Que no te cansen Que no te cansen Porque esos cuates Comen Dermen Luchan Y entrenan No hacen más Entonces Y si no haces el rendimiento Te agarran Y Te patean Te cachetean Te agarran Del calzón Y te avientan Por la segunda cuerda Y te dan chance De que subas Unos dos Tres luchas más Y si no haces el rendimiento Que pide la empresa Te agarran Ahí está su boleto Señor Ahí está su pasaje Lo que ganó Esos tres días Que luchó Y que le vaya bien Te regresan Regresaron a Yo me acuerdo Regresaron a Varios estrellas De la lucha libre Mexicana Que decía yo ¿Cómo es posible? Pues sí No sé qué les pasó Qué les sucedió A lo mejor Desconfiar Pues es que Hay un dicho que dice La disciplina siempre vencerá El talento A lo mejor son muy buenos Pero allá requiere un nivel De mayor rendimiento Más entrenamiento Más condición Y también a veces Es el estrés La nostalgia Porque llegas ahí Y chale Como perro Tú solo andas Para todos lados Y te subes a los autobuses Donde van los otros luchadores Y nadie te anda Cuando estaba en Japón ¿Qué extrañaba de México? La comida Claro Lo primero que hacía Llegar a México Vamos a los tacos A las tortas A lo que sea Al pozole ¿Cuál es su comida favorita Proje? Su plástico Diga Con esto me ganas Pues realmente La comida mexicana Es excelente Para mí Y más como cocina Mi mujer Déjale Voy para arriba Porque Como dijéramos En el ambiente Porque no es Iba a ver esa entrevista Pues tengo el gusto Y la satisfacción Bendito sea Dios Y gracias a la provisión Que me ha dado todo Para mantener a mis hijos Y para yo también Poder disfrutar De vez en cuando Llevar a mi mujer Le gusta mucho Que la comida italiana Que la comida coreana Que la comida japonesa Amante de la comida japonesa Yo ya estoy Hasta acá De comida japonesa Y todavía va a comer comida japonesa Cuando llego No Pues ojalá No podamos decir eso nosotros ¿Verdad? Ya estamos a nuestra cara De la comida japonesa Ay profe No pues la verdad Josélito Le puso un placer A ver Con usted Quedan dos cositas De esta pequeña entrevista Profe La primera es Un detallito Que le trajimos De parte de Los pelillos de Culiacán Por ahí nos dijeron Que le gustaba el mezcal Profe Nosotros tenemos Un mezcal Que se llama Sin miedo Tenemos nuestra propia marca De mezcal Se llama Sin miedo Órale Y le trajimos una botellita Para que la tenga En su colección En su casa personal No pues si me la reviento Y con sus tres caballitos De los pelillos de Culiacán Para que ahí nos tenga Y no se acuerde de nosotros Ah no pues Recibí a esos chamacos Que no tenían ni pies Ni cabeza Que preguntas Hasta más tontas Pero Aquí le dejamos La botellita Con muchísimo cariño Para que la tenga Ahí en su bar En su casa personal Un mezcalito No pues si Sin miedo De los pelillos No pues si me lo tomo Muy mierda No pues si Ah profe Ahora si que Un detallito para usted Porque ahora si que Como cuando usted Entraba al ring Sin miedo Ah no pues si Y la última La última cosita profe Este Tienen una moneda Muchachos Que me puedan prestar Ay dios Esto Ya que ustedes Empezaron Bueno pues ya ni modo Este yo les voy Seguir una máscara Ay profe No profe Déjame ver En serio Ya estamos como Como las medaditas De cantil Ahora no se que darle Profe Pásame los tenis de Toño No Dejame unas botas A ver si nos da un equipo Esta es la moneda Ah profe Pues no se Escojan ustedes No en serio Se me acabaron Unas clásicas Que tenía Pero Pues tengo Pues un buen Que detalle De verdad No pues Miren nomás Estos todos estos colores Que les estoy mostrando Son este Son colores que yo utilice En todo el mundo Pero principalmente En el Japón Si lo se Porque al Japón Al Japón yo llegaba Y me decía Antes de ir Me decían Va a ver este 10 televisiones Entonces tienes que traer Equipos diferentes Con colores diferentes Y llevaba allá a Japón Y pues me subía Llevaba todos estos Todos estos En todos mis años Que estuve yendo Este No profe Llevé todos estos colores Pues escojan ustedes La que guste Cada uno Una para Una para cada uno Y ustedes Muchas gracias Hombre profe Las clásicas La sub turquesa Que tengo Se me terminaron Fíjate Quedaba un ratito A las 8 De traerme Otro de más Esperamos Sí Como yo Que decimos No digo O sea Rásica No Pero estas son clásicas Por ejemplo Por ejemplo Esta era Bueno Este color Lo usé Con el doctor Wagner En una lucha De campeonato Ahí en Japón No les agarramos No vayamos a agarrar La misma Digo porque Nos las vamos a prestar Pues ustedes Escojan muchachos ¿Entre cuál y cuáles No Lo peor caso No se van a burlar Pero yo soy americano No, no, no Y menos después De ese 7 Que le dimos al Cruz Azul Que le dimos Dejar Y le vas a la América Pero tú si le ibas Yo Yo Sí Sí Yo le voy a la América También Lo que el profe Diga Ay profe Pues mire La verdad A mí Justo por lo que acaba de decir Y por lo que acaba de contar Esa profe Que es ¿Cuál otra escogerías tú? Porque yo estoy bien indeciso Mira yo la otra Que escogería canal Sería esa También me Me gusta mucho A mí me gusta Pero todas sus más Son preciosas profe Pero de mis favoritas Pues ahora sí que su clásica Aquela azul turquesa Sí La morada con dorado La verde con dorado Y esta Muy bonita también Ya me la quiero poner profe Sí, cómo no Sí, yo también me la puedo poner Sí, póntela Póntela porque La última dinámica ¿Qué vamos a hacer? Pásame una monedita Ahí está la de 10 Ya, pón, ah Ya están firmadas todas No nos falta ponerles El Yo 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 tengo esa costumbre De Cuando me traen Porque luego me traen Técnica, cuarenta tapas Y ahí estoy batallando Firmando Y entonces casi todas las agarro En mi tiempo libre Las firmo Pero Les dejo el espacio Para ponerle aquí Parra Parra P-A-R-R-A Parra P-A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R y yo soy de Córdoba, Veracruz ah, de Veracruz hubo un montón de veces en Orizaba en Córdoba, en el puerto, ni se diga ahí, había una arena ahí en el puerto era la arena Veracruz era del empresario el señor Benjamín Mora el papá de, después de otro que fue gran empresario también, muy joven que era empresario en Tijuana ah, pues el papá de Benjamín era el empresario de Veracruz de ahí del puerto exactamente, el papá de Benjamín Mora ya Benjamín ya también falleció si, ya se, muchísimas gracias si, con mucho gusto si con doble N, no? con una N o como usted quiera yo que le voy a decir a la reglita a dos caras usted hace lo que quiera ok ay carnal como se ve que nunca se ha que me recuerdo ya de a poco no parece hijo del baby fey ya fuimos a echarnos un arroz porque si te encabezón o que si, no, ahí está ahí está no hombre, que detallazo muchas gracias profe déjame pongo mi máscara yo también yo dale Tony ahí está muchas gracias no, al contrario muchas gracias a ustedes la última dinámica con lo que siempre cerramos si la verdad siempre este es un regalazo profe invalor de todo corazón muchas gracias gracias por venir y estar aquí conmigo acompañándome es un gran estímulo y es una excelente dinámica no? a la todas fueran igual y profe ya para cerrar parra y yo siempre nos echamos un volado y el que pierde recibe un raquetazo de invitado así que pero no chambiado profe como va como va así que parra águila o sol carnal águila sol gané carnal yo venía águila cayó sol tú perdiste no si si se hubiera caído a ver quién ganó ¿qué? yo gané él ganó jocelo para despedirnos este desabráchate la camisa si eres tan amable ay profe así que carnal la verdad yo quisiera hacer el zoom para recibir dale dale pero que rato que vean que esto es legal es más pásenle una máscara del grey sazuki a parra para que se lo dé con ganas el profe profe déle su rato déselo bien no da pena siempre cerramos con esto ya me ofendería si no me lo daban chocer nos dio una así que profe por favor siempre cerramos con esto échale ahí échaleme los tatu porque ya van dos veces que pierde él la primera vez que pierdo yo ya no da pena me da pena que no le da pena por favor entonces yo no pego tan fuerte como el cinta de oro no qué bueno qué bueno me paro me siento o me va a tirar no pues a ver no es el patalón salen bro a ver tantito por acá pues nomás así eso a ver déjeme ver ahora me está diciendo que le gustaba más cané porque a ver a ver déjame ver a ver a a despedimos máscara contra pelilla dos de tres preguntas y límite de risa estamos con la ley de dos caras muchas gracias profe nos vemos hasta la próxima gracias a todos adiós a a ¡Gracias!